Bueno, pues la verdad es que muchas felicidades a la gente de la colonia del Bicentenario por tener esa pues urgencia y además estar muy atentos, pidiendo, solicitando, no dejaron de lado nunca de luchar por esta obra tan importante, una obra de drenaje, que verdad, pues lo necesario, drenaje, agua, energía eléctrica en todas las comunidades, hacía mucha falta y que vamos a encontrar o hemos encontrado a lo largo de estos dos años, ocho meses de gobierno, esa pues ese clamor, esa exigencia de que no estaban siendo escuchados por anteriores administraciones para resolver sus problemas en cuanto a los servicios básicos en cada una de estas colonias. Pues muchas felicidades a ellos y ojalá es lo que resta, lo que falta, porque les atiendan pronto, pronto les llegue a su colonia. Y en otro asunto, ahí mismo, ahí mismo en este evento, el director de obra pública del municipio, Alejandro Ortega Camarena, en su intervención ahí en la colonia del Bicentenario, aclaró a los asistentes a la inauguración del drenaje sanitario que el proceso electoral del pasado 2 de junio aún no ha concluido en el municipio de Silao, por lo que les pidió sean pacientes en tanto las autoridades del Tribunal Electoral del Estado emiten su fallo respecto a la impugnación que presentó el partido Movimiento de Regeneración Nacional por las irregularidades que se detectaron antes, durante y después de la jornada de votaciones. Dijo que existen los elementos suficientes para que se dé marcha atrás en la instancia del tribunal con los resultados que fueron presentados en tiempo. Es importante que lo sepan todos, que lo sepan aquí también los representantes de cada colonia, pues es que sí, la moneda sí está en el aire porque todavía no se acaba el proceso electoral. Hay un proceso de impugnación por ahí que se está llevando a cabo. Bueno, todavía no se define quién ganó la elección aquí en el municipio de Silao, es el único municipio que hace falta a todo el estado que se defina. Y pues esperemos, bueno, no esperemos, creemos que la razón está de nuestro lado y muy probablemente se va a tocar de nuestro canto. Entonces, no se desesperen, no hay que perder la esperanza, muere al último. Bueno, pues usted ya escuchó al funcionario, al director de habla pública en el municipio, la esperanza muere al último, así es que seguirán dando la lucha, la batalla en torno a este tema de las elecciones del pasado de junio.